¿Qué es la radiología digital dinámica? La radiología digital dinámica supone toda una revolución de las radiografías clásicas estáticas porque es un equipo de rayos X que adquiere imágenes a alta velocidad con baja dosis con lo cual obtenemos una película en movimiento de las imágenes. Así no solo tenemos información anatómica sino que al mismo tiempo con una misma adquisición imágenes funcionales y fisiológicas de una parte que vayamos a estudiar del paciente. Se puede implementar en diferentes campos de la medicina, así por ejemplo puede proporcionar información muy útil a traumatólogos, rehabilitadores o reumatólogos para el estudio del movimiento de las articulaciones. Pero con la radiología digital dinámica podemos valorar el rango del movimiento y si por ejemplo al paciente le duele en este movimiento o más abajo y valorar si tiene limitaciones en el rango que puedan ser la causa del dolor del paciente. Esta nueva tecnología es muy útil en el estudio de la columna cervical y de la columna lumbar porque de forma directa por primera vez podemos evaluar la flexión y extensión de la columna. Así por ejemplo en los pacientes politraumatizados o con latigazo cervical podemos una vez descartadas con la misma prueba de imagen fracturas óseas u luxaciones y ante una posible sospecha de lesiones de ligamentos podemos evaluar el movimiento de la columna y así podemos ver si es correcto o anómalo. Otro campo de gran utilidad de la radiología digital dinámica es en el estudio de las estructuras carotorácicas. La radiografía de tórax clásica es la prueba de imagen más realizada y más solicitada en el departamento de radiología sobre todo en los pacientes hospitalizados. Así con la radiología dinámica podemos evaluar no solo las estructuras anatómicas de la cavidad carotorácica sino también su movimiento con lo cual podemos obtener información adicional sobre pulmones, diafragma, corazón y grandes vasos. Además gracias a la implantación de un software específico que añade información sobre los mapas de ventilación pulmonar podemos obtener información de cómo entra aire y sale de los pulmones y podemos evaluar con un mapa de colores las zonas que tengan mejor ventilación de las zonas de peor ventilación que se verían con menos color. Se podría pensar que el equipo radia más al realizar más imágenes pero todo lo contrario. La dosis de radiación es muy similar a la radiografía postura anterior y lateral de tórax. El equipo del que disponemos en el Hospital Quirón Salud Madrid es un equipo portátil único en España y en Europa. Esto es muy útil porque no haría falta que el paciente se desplazase a la sala de radiología y se podrían hacer todas estas herramientas a pie de cama. Muy útil sería en el caso de los pacientes politraumatizados o con dolor agudo torácico que acuden a urgencias. También en los pacientes en cuidados intensivos que es imposible que se desplacen o es muy aparatoso o los pacientes posoperados.